Hola youtubers, os saluda a vuestro amigo Gometal, Mr. Foreman. ¿Quién no se ha visto en alguna ocasión poder reproducir un archivo de vídeo o música porque vuestro reproductor no soporta dicho formato? Bueno, pues con la aplicación Freemake Video Converter podréis convertir dichos archivos a un montón de formatos diferentes para poder reproducirlos y os sorprenderéis de su diseño, funcionalidades y facilidad de uso. Bueno, ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Freemake Video Converter os sorprenderá por sus posibilidades. Entre las más destacables podréis crear presentaciones con música desde vuestras fotos hasta añadir visualizaciones a la música, además de cumplir con creces con la conversión a los clásicos archivos como Avid, MT4, Windows Media Video o 3GP. También podréis añadir un plugin a vuestro navegador para facilitar la descarga y la conversión en un mismo paso. En este tutorial os mostraré a descargar, instalar y convertir un archivo de vídeo a otro diferente. Para realizar la descarga os dirigís a la descripción del vídeo donde os dejaré la dirección que os dirigirá a la página de Freemake Video Converter para poder descargar dicha aplicación. Como podéis ver, aquí también se encuentra otra aplicación que os ayudará a descargar vídeos de diferentes webs, como pueden ser la de Vimeo, YouTube, Facebook. Esta aplicación también nos podría ser muy útil. Para efectuar la descarga os situáis en la zona de Freemake Video Converter y le dais a descargar ahora. Muy bien, ya terminó. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de descargas donde tendremos nuestro, y vamos a ejecutar. Botón de la derecha, ejecutar como administrador. Nos saldrá selección de idioma, de instalación, en el caso español, como me imagino que será también el vuestro. Le damos en aceptar. Unos segunditos. Vale, aquí tenemos el asistente. Vale, aquí tenéis una casillita que si queréis ayudar a mejor a Freemake, ya lo podéis dejarla marcada. Le vamos a dar en siguiente. Ahora nos saldrá. Yo le voy a dar en instalar instalación personalizada, porque quiero tener los plugins en el navegador y crear un icono en el escritor. Vale, esto es mi recomendación. Sobre todo para tener el plugin. Le voy a dar en siguiente. Ahora aquí es donde tenéis la oportunidad de poner la aplicación en la carpeta de descargas. Y a mí por defecto me la da en esta y yo lo voy a dejar. Le voy a dar en siguiente. Y ahora empieza en realidad lo que es la instalación del plugin. En un poquito tiempo lo tendremos instalado. Vale. Ya nos aparece el acceso directo. Muy bien. Ya hemos terminado. Lo único que tenéis que dejar es activar esta casillita si queréis que se os haga ejecuta el programa. Y le damos en finalizar. Y se nos abrirá nuestro programa Freemade Video Converter. Muy bien, aquí tenéis la interfaz. Como podéis ver, es bastante moderna. Automáticamente se os abrirá vuestro navegador predeterminado y os aparecerá publicidad sobre mi Freemade Video Converter. Así que aprovecharemos para activar el plugin que ya lo tendréis incorporado al navegador pero faltará activarlo. En Firefox, por ejemplo, os dirigís a la pestañita Firefox, complementos y os vais a donde pone extensiones. Y os tiene que aparecer la de Freemade Video Converter Plug. Y lo único que tenemos que hacer es activarlo. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer en Mozilla Firefox es reiniciar el navegador. En Google, aquí en la parte de la derecha arriba, en donde están las opciones, veis que os aparece como una piecacita de puzle. Y eso es porque eso os está indicando de que hay una extensión que podéis añadir. Y como en Google Chrome, le dais aquí, os vais a donde pone herramientas y vais a extensiones. Y en extensiones os tiene que aparecer la de Freemade Video Converter, como veis aquí. Lo único que tenéis que hacer es darle a habilitar. Aquí automáticamente no necesitaréis reiniciar y veréis que os aparece una casillita aquí con el escudo de Freemade Video Converter. Como podéis ver, la interfaz es muy sencilla y se divide en dos apartados. La zona superior es de donde podremos localizar tanto nuestros archivos de vídeo como de audio, que serán los que querremos convertir. Y la zona inferior es a los diferentes formatos que podremos convertir dicho archivo seleccionado. Ahora os explicaré unas cuantas cosas básicas, pero vamos a empezar por convertir un vídeo. Bueno, tanto convertir un vídeo como un audio funcionan de la misma manera. Primero le damos por ejemplo en vídeo y tenemos que ir y localizar el vídeo que queremos convertir. En este caso lo que voy a utilizar es un vídeo que tengo en formato QuickTime para reproducir a través de Windows Media Player. Lo voy a marcar y le voy a dar en Abril. Ahora se me añadirá aquí y lo único que tengo que hacer ahora es elegir el tipo de formato que quiero convertir. En este caso lo quiero convertir en un AVI, pero vosotros podríais convertirlo en todos los formatos que podéis ver aquí. Presionamos sobre AVI y nos aparecerá esta ventanita y aquí es donde podemos retocar unos cuantos parámetros, ¿vale? Desde este formato, bueno, unas cuantas cosas, hasta donde queréis que se añada el vídeo. Aquí podríais buscar donde queréis que se os incluya este vídeo, ¿vale? Yo lo voy a dejar así por defecto y le voy a dar en Convertir. Entonces empezará un proceso, se me ha realizado en unos segunditos, en 13 segundos, como podéis ver. Y aquí me dice que la conversión está completa y se ha realizado correctamente. Le voy a dar en Aceptar. Ahora lo que voy a hacer es ver el vídeo en formato AVI a ver si me lo reproduce correctamente. Vamos a dar a mostrar en carpeta, que se me habla, que se me ha abierto aquí. Vale, aquí lo tengo. ¿Ves? Aquí lo tengo. Tengo el vídeo mío convertido en AVI. Le voy a dar doble clic para ver si me lo reproduce, si ha cometido. Muy bien, como podéis ver, lo ha reproducido correctamente en el formato AVI. Ahora os voy a enseñar a descargar un vídeo de YouTube y convertirlo al mismo tiempo. Lo podéis hacer de dos opciones. Es localizar el vídeo que queréis descargar y convertir. Y luego le dais al botoncito de pegarla, bueno, automáticamente empezará a hacer la descarga. Pero yo os voy, ya que hemos descargado el plugin de FreeMade Video Converter, lo vamos a hacer a través de dicho plugin. Para eso, para poder utilizarlo, es mejor que tengáis FreeMade Video Converter abierto. Y os vais a localizar el vídeo que queréis descargar, que en este caso es este. Una vez lo tenéis en pantalla, lo único que tenéis que hacer es presionar sobre el ícono de FreeMade Video Converter. Y automáticamente, teniendo el programa abierto, empezará a hacer la descarga. Y tendremos que esperar un poquito a que se cargue el vídeo en la pantalla de FreeMade Video Converter. Es posible que alguno de vosotros, cuando queráis añadir desde el complemento del navegador a FreeMade Video Converter, que no os cargue el vídeo que queráis subir. Y eso será debido a que o vuestro antivirus o el cortafuegos de Windows no os lo permite. Y ahora haré un pequeño repaso de cómo podéis crear una excepción en el cortafuegos de Windows. Para hacer una excepción en el cortafuegos de Windows, tenéis que ir al panel de control. Os vais a Firewall de Windows. Y luego vais a la zona, esta de la izquierda, es donde pone Permitir un programa o una característica a través del Firewall de Windows. Aquí, si no tenéis esa regla, podéis echar un vistazo, si aparece ese FreeMade, pero como vemos no aparece, vamos a tener que generarla. Para eso vamos a poner Permitir otro programa. Se nos abrirá esta ventanita y vamos a dar en Examinar. Nos vamos a dirigir al disco local donde tengamos los archivos de programa. Vamos a entrar en Archivos de Programas por 86 y vamos a localizar FreeMade Video Converter. Aquí tenemos FreeMade. Entramos dentro de la carpeta, nos dará estas tres y volvemos a entrar en la de FreeMade Video Converter. Y aquí debemos de localizar la que pone FreeMade Video Converter. La seleccionamos y le damos en Abrir. Vamos, vemos que nos aparece aquí en la pantallita y le damos en Agregar. Como podéis ver, ya la tenemos aquí añadida. Vale, tiene que estar señalada en la casillita. Y lo último que tenemos que dar en Aceptar. En cuanto haya cargado el vídeo, tenéis que seguir los mismos pasos que cuando habéis cambiado el formato a un vídeo que tenéis en vuestro disco. Simplemente es elegir el formato que queréis ir a cambiarlo. Ahora ya para terminar, os enseñaré a hacer un archivo de audio, convertirlo en un archivo de vídeo con una visualización o incluso con unas fotos vuestras. Para ello tenemos que seleccionar la pista de audio que necesitamos. En este caso yo voy a elegir esta y le voy a dar en Abrir. Se nos cargará aquí. Ahora para añadir una visualización, nos vamos a esta sección aquí a la derecha y pulsamos en el recuadro. Se nos abrirá un reproductor y nos dirigimos a esta zona que veis aquí, que hay como una espira. Y pulsáis encima. Aquí tenéis un montón de visualizaciones. Pues aquí podéis elegir la que queráis. Por ejemplo, yo voy a elegir esta que no la he visto. La hemos pulsado y ahora ya lo único que tenemos que hacer es darle en OK. Se habrá cargado aquí, como veis. Y ahora lo único que tenemos que buscar el formato en el que queremos convertirlo. En este caso, como antes hemos hecho con un AVI, ahora os lo voy a hacer con un Windows Media Video. Debes de recordar que si es como una imagen que queréis que aparezca en la pista de música, luego tenéis que darle un formato de vídeo, ¿vale? Tipo AVI, Windows Media Video, ¿vale? Yo voy a pulsar en Windows Media Video. Aquí tenéis los parámetros que podréis corregir o poner a vuestro gusto. El único que tenéis que hacer es darle en Convertir. Y empezará el proceso. Y en un minuto tendremos nuestro archivo Windows Media Video preparado para visualizar. Como veis ya está finalizando el progreso y en unos segunditos tendremos ya el archivo de vídeo preparado para reproducir. Vale, la versión se ha realizado correctamente. Le damos en Aceptar. Vamos a ver cómo ha quedado. Voy a mostrar en carpeta. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Voy a reproducirlo. Bueno, como podéis ver, un archivo de audio se ha convertido en un archivo de vídeo con una visualización. Y ahora ya, para terminar, os voy a enseñar a hacer una presentación con vuestras fotos, con un archivo de audio. Vale, lo primero que vamos a hacer, en vez de ir a audio como hemos ido antes, vamos a ir a Fotos. Y se nos abrirá un buscador y seleccionamos los wallpapers o fotos que queramos hallar. Yo voy a elegir, por ejemplo, estos cuatro. Estos cuatro. Y le voy a dar en Abrir. Se nos cargarán aquí. Ahora, si os fijáis, vais a ver aquí una parte que pone Sin audio. Si pulsáis sobre él, podréis añadir la pista. También podréis hacerlo desde esta sección, de aquí dentro. Y donde pone Pista de audio, también podríais ir a Examinar. Cualquiera de las dos partes os servirá. Lo vamos a hacer desde esta, por ejemplo. Vamos a añadir audio. Entonces aquí tenemos que buscar nuestra pista de audio. Vamos a buscarla, que la tengo aquí. Y será esta. Le damos en Abrir. Y se nos habrá cargado. Vamos a elegir el de Windows Media Video, por ejemplo. Y nos vuelve a salir los parámetros de salida. Y si queremos retocarlo, podremos retocarlo ahora. Y si no, le damos directamente en Convertir. Tras unos segundos, tendremos la conversión completa. Y si está realizada correctamente. Le damos en Aceptar. Y ahora, podemos ir a Visionarlo. Y aquí lo tengo, con las presentaciones en fotos. Doble clic. Y se nos ocurrirá. Como veis, cada cinco segundos, se irá cambiando la imagen por una de las que hemos seleccionado. Con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que os haya agradado. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós.